Lucas duerme en un jardín, un cuento de Silvia Schuher. Hola, yo soy Lucas. Tengo una tortuga que se llama Griselda. Y un hermanito que todavía no salió de la panza de mi mamá. ¿Querés conocer mi historia? Primero te voy a contar quién es él. Se llama Lucas. Tiene una tortuga, Griselda. Tiene un hermano que todavía no salió de la panza de la mamá. Tiene una cabeza llena de rulos que solo se enojan cuando ven de cerca un peine. Tiene seis años, cuatro meses y dos días. Y además de la tortuga, del hermano y de los rulos, Lucas tiene un montón de secretos. Secretos esponjosos para guardar en la almohada. Secretos chiquititos que le cuenta la tortuga. Y secretos muy secretos para no contarle a nadie. Desde que nació, Lucas vive en un planeta que se llama Tierra. Dentro del planeta, en un país. Dentro del país, vive en un barrio. Dentro del barrio, en una cuadra. Y en la mitad de la cuadra, Lucas vive en una casa blanca con techo de tejas de color ladrillo. Así es la casa de Lucas. A la entrada hay un comedor. Adentro también hay un baño. También hay una cocina con una mesa redonda. Está el cuarto de sus padres y al final de un pasillo no muy largo hay un jardín. Esa es la pieza de Lucas. La del final del pasillo, un jardín. Y ahora te voy a contar qué pasó. Siempre que Lucas jugaba en su pieza, sacaba chirimbolos de una bolsa y los desparramaba en el piso. La colección de chapitas, la caja de corchos, los cubos de goma y los ladrillos de plástico. Construía trenes, monumentos, estaciones de servicio que ocupaban el espacio de una punta a la otra de su habitación. Jugaba una, jugaba dos. Sí, más de dos horas seguidas sin parar. Y todo era fantástico, increíble y maravilloso. Hasta que su mamá entraba en el cuarto y le decía ¡Lucas! Dentro de un rato tenés que ordenar. ¡Lucas! Dentro de un rato tenés que... Y ahí empezaba el problema de Lucas que a veces terminaba así, a veces asá y a veces asú. Un día, sin embargo, y de no hace mucho tiempo, pasó lo que te iba a contar. Era la tarde y llovía. Llovía gritos por afuera de las casas, sobre la vereda, sobre los árboles, sobre el viento, sobre todo lo que estaba más abajo del cielo. Como no le quedaba otro remedio, Lucas se metió en la pieza y se puso a jugar. Con cubos apilados fabricó edificios. Con los corchos y una fila de chapitas construyó un camino. Convirtió su cama en puente. Por debajo hizo pasar una autopista. Arriba de la almohada inventó un parque. Hizo hamacas con colores y con lápices también hizo un trapecio. Trenes, estaciones y barreras, semáforos, poetas, peatones y al final un aeropuerto en la ventana. Como si esto fuera poco, pintó estrellas en el techo, convirtiéndolo en el cielo de la noche. Puso auto circulando y unas líneas de tranvías con sus propias zapatillas. Jugó una, jugó dos, jugó horas y más horas sin parar. Después de tanto jugar, como era natural, resopló un poco cansado y sin quererlo, un aire tibio abanicó la ciudad, haciéndola mover como si estuviera viva. Guau, dijo Lucas fascinado y volvió a dar un soplido para ver si eso era cierto. Entonces las hamacas del parque se balancearon con el viento. Los autitos avanzaron, se abrieron las barreras, los poetas suspiraron contento, las estrellas caminaron por el cielo y todo fue fantástico, increíble y maravilloso, hasta que entró la mamá de Lucas al cuarto y le recordó. Lucas, dentro de un rato tenés que ordenar, Lucas. Pero no terminó de hablar y la boca se le quedó abierta como si fuera un túnel. Y es que Lucas sopló y la ciudad de su pieza se refrescó con la brisa. Lucas volvió a soplar y la ciudad empezó a moverse como si estuviera viva, hasta pudo escucharse la bocina de un camión. ¡Esto es increíble! Dijo la mamá y la boca se le volvió a quedar abierta como si fuera un túnel o la mitad de un bostezo. Porque un tren se puso en marcha y dos aviones despegaron del aeropuerto de la ventana. Voy a llamar a papá, dijo la mamá. Voy a llamar al abuelo, dijo el papá. Voy a llamar a la tía, dijo el abuelo. Voy a llamar al vecino, dijo la tía. Voy a llamar a mi hermana, dijo el vecino. Voy a contarle a mi prima, dijo la hermana. Voy a llamar a un amigo, dijo la prima. Voy a llevar a mi perro, dijo el amigo también. Y mientras iban llegando de uno en uno y hacían cola hasta la calle para ver la pieza de Lucas, los juguetes no volvían a la bolsa y la escoba no pasaba por el cuarto. Y como los juguetes no volvieron a la bolsa, un día no volvieron a la bolsa dos, ni volvieron a la bolsa tres. La escoba no pasó por el cuarto un día, no pasó por el cuarto dos, ni tres, ni cuatro, ni nueve días, ni veintiséis. Primero una lluvia de polvo se fue apoyando sobre todas las cosas. Sobre los puentes, las autopistas, los edificios, las avenidas, los peatones, las peatonas. Después, esa capa de tierra, que al principio fue muy fina, se volvió una capa gorda. Por fin asomó una montaña y sobre el monte de tierra brotó un tallo y una hoja. Después del tallo y la hoja, en la estación de servicio, nació una flor colorada. Y cuando Lucas se quiso acordar, en el piso de madera había pasto, hierbabuena, cuatro yuyos silvestres, una enredadera, ¡ah! y un macetero en la almohada. Detrás de la puerta creció un árbol de ciruelas, un manzano, un eucaliptus, jazmineros y una planta de batatas. ¡Guau! dijo Lucas sorprendido. ¡Guau! siguió diciendo su mamá. ¡Guau! y ¡Guau! gritaba el abuelo. ¡Mamá mía! se oyó al perro del vecino, del amigo, de la prima, de la hermana y al papá. Porque ahora Lucas tiene una pieza que más que una pieza parece un jardín. También tiene una tortuga que anda feliz de un lado a otro. Y un arenero en el cajón del escritorio. Además, tiene seis años, ocho meses y tres días. Un hermano que está por salir de la panza de la mamá. Y una cabeza llena de rulos que solo se enojan cuando ven de cerca un peine. Te invito a suscribirte y seguir aprendiendo juntos. ¡Gracias!